Un funcionario de la Secretaría de Tránsito de Agustín Codazzi, Danilo Peñalosa Guzmán, fue detenido por la Policía Nacional por presuntamente agredir a su madre, Estela Guzmán Morales, una adulta mayor. ¡Vamos! 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 El hecho ocurrió en el barrio Camilo Torres y fue denunciado por un hermano del detenido. La pareja de Danilo, Lizeth Sumalave Reyes, también fue detenida por su participación en la agresión. Según los vecinos, esta no es la primera vez que la pareja muestra conducta violenta, ya que en ocasiones anteriores habían presuntamente protagonizado riñas y agredido a sus vecinos con machetes. ...va preso, va preso, va preso, va preso. ¡Vamos hungrados, vanos! ¡Usted está la fulvera 5, ahí! ¡Seca la piñata! La comunidad se sintió conmocionada por el hecho y exigió justicia, lo que llevó a la policía a intervenir y retirar a Danilo a su pareja del lugar. Lo van a sacar por allá. Lo van a sacar con el mototaxi. Como lo saque también voy para allá. Lo van a sacar con el mototaxi. Lo van a cambiar. Lo van a sacar con el mototaxi. Lo van a sacar con el mototaxi.